Ya la veo bailando, es tan dura como el coco, la cubana en candela y la orillanza O con las chamas de Venezuela que me dicen que es ahora soy la dominicana Ya la veo bailando, es tan dura como el coco, la cubana en candela y la orillanza O con las chamas de Venezuela que me dicen que es ahora soy la dominicana Mexicana, la neta, qué lindo, la Argentina lo mueve re lindo La de Europa lo baila distinto, pero a a tojita le gusta lo mismo Pim pum pam pam, pim pum pam pam, eso es pa' darle pam pam Pim pum pam pam, pim pum pam pam, mueve pa'lante y pa' atrás Pim pum pam pam, pim pum pam pam, eso es pa' darle pam pam Pim pum pam pam, pim pum pam pam, mueve pa'lante y pa' atrás Mueve, 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 eso es pa' darle pam pam Mueve, 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 mueve Mueve pa'lante y pa' atrás Mueve, 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 eso es pa' darle pam pam